En verdad ha sido una pila que no grabamos, eh Si, en verdad si Eh, caigan un segundillo Estoy en el menú xbox, soy para atrás en 3, 2, 1, ya Lo he echado a de menos eso Si, eh Mira, seguiré grabando en la Nintendo Switch y seguiré diciendo que soy el menú equipo No sé, ya tengo la manía Bueno, presentamos esas cosillas, ¿no? No va Yo diría presentar cuando lo tengamos ya Que no, que luego eso no funciona, a tu manera no me gusta Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy estoy con Neox y estoy con Oli Llevamos una fecha de tiempo sin grabar juntos Y hoy vamos a tener algo diferente Puesto que ya sabéis que en Black Ops 3 hacíamos de vez en cuando trickshot ¿Os acordáis del de Bridge? ¿Os acordáis de cuando salíamos volando en Bridge? ¿Os acordáis cuando salíamos volando en Eva? Sí, lo vi en tus mejores momentos Fueron muy buenos vídeos Y vamos a volver a hacer trickshot en Infinite Warfare Así que haremos tres mapas Tres trickshot normalitos simplemente para ver cómo os va gustando Si os molan estos, pues podemos hacer un trickshot race o incluso un 2 contra 2 O algo de eso Neox, tú vas en el otro equipo Tú estás marginado XD Venga, no pasa nada Vamos a pegar por Teletilla ¡Mátame, boticario! ¡Boticario! ¡Mátame, boticario! Ahí está el boticario Ahí está, estupendo Pues ya podemos dar Imagíname lo saco la primera, tío ¿Puedo poner un paquete de ayuda aquí? A ver si se puede hacer lo del paquete de ayuda Es que no estoy acostumbrado ya a grabar Sorry, sorry Uy Eso sería muy Warfare 2 si lo pego Tienes que pillarlo muy cerquilla Uy, qué guapo Ah, mierda, mierda Me he quedado pillado Tío, qué guapo Le veo dando vueltas encima del paquete Sí, sí, sí Tío, qué guapo Mierda, has ido, tío Has ido Nos lo sacamos de nuevo Y seguimos intentándolo con el paquete, tío ¿Es que? No, no Estaría guapo poder subirse aquí arriba No se puede Oh, me he subido encima De alguien Oh, he corrió por la pared He corrió por la pared Ah, no sé si le puede hacer igual Eso queda chulo, en verdad Sí, sí Hostia, vale, vale, vale Qué buena Qué buena Qué buena, loco No puede ser, tío Eso tenía que dar Era súper Queda guapo, en verdad Y además así saltan más recto, eh Sí, sí, sí Saltan más recto Y si ponemos los bots un pelín más pa'lante ¿Qué opináis? Sí Me parece, me parece correcto En plan, ahí, ahí, justo, justo No, ahí está bien, ¿no? Ah, vale ¿Me has movido? Sí, eh Nada, me he movido un poco pa'lante Estaba antes más en la esquina Yo estoy haciendo 720, tío Yo no sé lo que estoy haciendo 4K, pero Tío, casi le doy No, tío Le he centrado mal Porque uno de ellos brilla En plan, tiene el trazo Porque hay una ventaja Que si le haces marquereado Se te queda así Uf Uf, ese se ha entrado muy pa'lante Joder, puta El Deox siempre igual, tío Que suele apoyar todo Siempre se mete delante Siempre Todos los trichos reyes Hacen lo mismo Siempre Va 71, no ve el puto bot ¿Qué? ¿Qué? Es el puto gameplay del autobot Sí, sí Se está haciendo la partida subida, ¿sabes? Tío, a ver El pañero ya sabe Ahora me pondré una foto en Twitter El self este Esta no la subes, ¿no? Self gameplay Mencionale Arroba self Self gameplay Venga, disparo Le he dado, le he dado, le he dado ¿Sí o no? Sí, sí, le he dado Le he dado Estaba lleno en el aire Estaba esperando terminar de girar Porque está lleno en el aire A ver, a ver, a ver Madre mía No vea ese blanco ¡Ojo! ¡Ojo! Sale el Kid Marker en la Gaty Guay, ¿sabes? En el centro del túnel Sale el Kid Marker donde le da la gana, tío Provocación, provocación Provocación, provocación Provocación, provocación Ahí, ahí, ahí No está mal, no está mal ¿Seguimos dejando el mismo mapa o queréis probar con otro? Ojo, atención a la partidaza que se ha sacado el self, ¿eh? 76-12 Madre mía Gameplay 28 minutos para pegar un trickshot No está mal No está mal, no está mal ¿Queréis terminar o ponemos otro mapa? Me da igual Sí, a ver dónde podemos poner la bandera Porque hay por ahí un... Mira, ya sé lo que vamos a hacer, ya verás Vale, coger la bandera y la ponemos en... Yo creo que esto va a ser interesante, ya verás, ya verás Ojalá reparezcamos al lado del suicidio, tío Deberíamos de cambiar entonces el equipo Si nos cambiamos, se cambiarán los bots No, no creo A lo mejor si te cambias tú, que eres el de la lobby No flipéis, tío, no flipéis No son tan listas No, cambiaros todo, cambiaros todo Pero, ¿cómo le vamos a dar? He cogido la bandera, ¿qué hago? Plantala por aquí ¡Ca puta! ¿Aquí? ¿Por ahí? ¿Aquí? Entonces me cambio Venís Y me decís dónde Ahí, ahí, ahí más o menos Ah, si es que te tenemos que matar nosotros Claro ¡Cámbiate, cámbiate equipo! ¿Ahora otra vez? No, el Uy, el tío solo, que no No, si ya me ha matado Que os vengáis en mi equipo Voy, voy, voy Pero si ahí están los Ah, entonces que se han cambiado los bots Sí, no sé lo que ha pasado ¿Vamos a correr por aquí? ¿Has visto? ¿Qué dice? ¡Ostia! ¡Qué hostia! ¡Sí señor! ¡Qué buena! ¡Que se llevan la bandera ellos! ¡Que se llevan la bandera! ¿Qué? Yo creo que les voy a poner la bandera Tal... Ponla más cerca, tío Es que no le vamos a dar ¿Aquí, no? Sí, tal que ahí Sí Está bien Sí, va Vale, vale, está perfecto ahí la bandera Le he sacado el control frío al mando, ¿sabes? No veas, ¿sabes? Es un poco más y se pega puñetado Le pega ahí, no sé Se ha escuchado crack ahí Digo, salió partido Me han pillado la bandera, tío Da igual Sí, no la pueden meter Ya verá, ya verá Ya verá ¡Eh! ¿Con qué me he chocado? Con esto Con el Oli que me ha lagado seguro Puede ser también Tío, que pesado los bots, ¿no? Estaba corriendo El Oli se va comiendo los bordillos Estaba corriendo aquí en el agua En el sitio En el sitio ¿Qué coño se ha pillado? Dios de puta Lo he reído en mi corazón Oh, ¿le has dado? ¿Le has dado? ¡Hostia! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! No te habías comprado ni siquiera tú, tío Tú, tío ¿Con qué le he dado? Con él en la intervención Que no, que no, que no Que le he dado con algo ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Guau! ¡Lul! ¿Qué? ¡Qué rara, autentadilla! Este spot es la polla Quiero probar de nuevo Este spot es la opción Muy guapo, ¿eh? Me voy a cambiar el EBR Porque el EBR es una puta basura Tío, me voy a poner la intervención Ya está Ya hago el de la UMP con la intervención Oli, gracias por avisar Sí, sí, ¿eh? Yo me he encantado también Esto he rayado Estaba ahí saltando Y le he dado Y digo, ¿what? ¡Qué tonto! Pues, me debería tocar a mí Pegar uno, ¿eh? Estaría bien Hola 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 Un punto cada uno La verdad es que si tuviese un internet Que se te escuchase Sería guapo Desgraciado de mierda ¿Verdad? No, no, no 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 Leo se ha pegado triple ¿Sabes? Sí, sí, sí Y no se ha enterado Es que qué tonto Es que justo disparé Y me salió el cartel ese rojo de mierda Y no se verá No se ve la feed en el cartel O sí se ve O sí se ve pero muy capaz ¿O no te diste cuenta? ¿Pediste Walking Dead alguno no, verdad? No 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 porque me da básicamente pereza verme a siete temporadas Si no me la verí Que no te cargan los vídeos No pongas excusas, Oli, por favor Qué tonto es Netflix no te carga, ¿verdad? Sí, sí, me carga Tiene que tener mi monigote el culo fino Con las chumberas que hay aquí abajo Tiene que tener el culo He hecho un picasso, a ver El Oli corriendo con el cuchillo para su gita Te lo juro, mira la pose Oli, ven Corre con el cuchillo Ay, que te pincho Corre para adelante Y yo tiré fuego Lo tengo casi casi, ¿eh? ¿Cómo no da eso, tío? Sigue haciendo Qué tonto es Es que Menos mal que has cogido por debajo ¡Oh! ¡Oh! ¡Lasado, lasado, lasado, lasado! ¡Qué increíble! ¡Madre mía, es increíble! ¡Me he pegado un pollo! ¡No entraba, eh! Fíjate, fíjate, fíjate Atención, atención ¡Madre mía! ¡Uy, pero yo y yo y yo! ¡Ah, tu madre! ¡Y yo y yo! Media vuelta antes, ¿sabes? Media vuelta antes Y dice que le he dado Está guapo, ¿eh? Lo del sinástico Es que yo tenía que hacer un trichos Con el sinástico, ¿eh? Que ha quedado guapo Queda guapo, queda guapo Queda guapo ¿Cuántos likes pedimos? Para que esta gente quiera Que hagamos más tricks o race Aquí en iTunes A ver, ¿cuánto es la media De los tuyos? A ver, yo creo que si pedimos 5.000 likes estaría bien Venga 5.000 likes 5.500 5.555 5.500 Venga, 5.555 5.555 por el culo de la inco ¿Por qué a Oli le gustan esas rimas? ¡Ojo! 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 Que esta vez no se ha hecho Ninguna partidaza A ninguno del otro equipo, ¿eh? Solo ha matado uno Bueno, esta vez no tienen gameplay Solo ha matado uno 5.555 likes Y volvemos a hacer Un tricks of the race En... Bueno, en Infinite Warfare Que puede estar bastante... Bastante chulo Así que, bueno Un placer habernos tenido De vuelta, amigos Gracias Hombre, siempre Eso siempre Eso siempre Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Adiós Pene A la media hora Adiós Suscribete 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 Gracias.